Y hay días de solución, hay algún camino abierto, hay alguna mesa en la que se está negociando a esta hora. La novedad del día es que ha venido el secretario de Interior de UTA desde Buenos Aires, el señor Kiener, quien esta mañana muy tempranito en diálogo con las radios, en los programas y también con la crónica material, en los programas de la primera hora, se mostraba muy optimista de que esta tarde los colectivos debían salir a la calle, de que iba a convencer a los choferes. Sin embargo, por el correr de las horas se fue apagando la presencia de Kiener. De hecho, a esta hora no se sabe bien dónde está. Mientras tanto, ahí lo vemos a Juan Manuel Fernández, que está en la sede de UTA, donde la imagen que se ve, Juan, es la misma de todos estos días. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Claro, Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, y te cuento que aquí en la sede de UTA, tampoco saben qué ha pasado con el secretario de Interior de UTA Nacional, porque hasta aquí, hasta la sede, no ha llegado. De hecho, si a lo mejor Gaby puede alcanzar a mostrar, ustedes van a ver que las rejas del edificio de UTA están entornadas y además están con custodia policial. Así estuvieron toda la mañana. Al frente, los choferes se han venido manifestando como lo han hecho estos días, incluso también han montado una carpa. Y aquí no ha llegado ninguna de las autoridades nacionales que habían prometido, como bien lo decías, Daniel, en los programas informativos de la mañana en las radios, a negociar con los delegados. De hecho, hablamos con algunos de ellos y nos dijeron, nosotros no fuimos convocados. Y esta situación, además, marca a las claras que el grupo de choferes que está protestando no está participando de ninguna negociación que se pueda estar desarrollando a esta hora en algún lado. Nos comentan que en la municipalidad del intendente se ha reunido con Julio Weizmann, el secretario de Servicios Públicos. En principio, no se conoce cuál es el objetivo de esa reunión, pero me imagino, por lo menos, como mínimo, evaluar la situación y ver qué están haciendo las empresas. Por otro lado, en materia de seguridad, si bien la policía le brindaba a las empresas la custodia que estaban buscando, no han encontrado a las empresas como razonable la posibilidad de salir a brindar el servicio de emergencia, precisamente por las manifestaciones que se hicieron en las puertas de cada una de ellas. Lo concreto es que los delegados insisten y remarcan que ellos no han tenido contacto con las autoridades, ni del Ministerio de Trabajo, perdón, ni de UTA Nacional. Así lo explicaba una delegada de Trolebuses con la que dialogábamos hace algunos minutos. Escuchamos la nota. Buscando el diálogo que están diciendo que tienen con nosotros y en realidad no existe. Los choferes mantienen un corte de media calzada frente a la sede de UTA, que permanece cerrada y aún aguardan que las autoridades nacionales del gremio los contacten. Sé por la prensa que ha venido el secretario del Interior, Kiener, pero solamente por la prensa no tenemos ninguna notificación, no ha habido ninguna comunicación. Ahora, ¿qué posibilidad hay que destrabe el conflicto si no toma contacto con el cuerpo delegado? Ninguna, calculo. No creo que pueda tener un... Si no habla con el cuerpo delegado, que somos los verdaderos representantes de las bases, no creo que pueda haber un destrabe del conflicto. Como integrante del cuerpo delegado, ¿existe alguna reunión prevista con autoridades municipales, de la cartera de trabajo? No, no existe. Hace mucho tiempo que no existe. Tal como está planteado el conflicto por el momento, ¿no tiene salida? No, yo estoy segura que salida tiene. Ya lo dijo el ministro de Trabajo, Omar Sereno, ¿no? La política es el arte de lo posible. Así que yo estoy segura que salida tiene. Daniel, yo te comento que hace apenas algunos minutos estuvimos hablando con los jefes policiales, altos jefes policiales y también con referentes del Ministerio de la Secretaría de Seguridad de la provincia. Nos dijeron que si quisiera venir el secretario del Interior de UTA a la sede, la garantía para que vengan y para que puedan reunirse con los delegados la tiene. Pero hasta aquí no se ha llegado. También los delegados se han prestado a organizar esta manifestación frente a la avenida del Sarfier, frente a la sede de UTA, incluso liberando dos carriles de la calle para que pueda seguir circulando el tránsito por el sector. Y en términos de seguridad, aquí todo parece controlado. Pero en términos de avance de las negociaciones, al menos con los delegados como parte, no se aprecia ningún avance significativo. Lleguen ustedes. Excelente, Juan. Bueno, ahí están. Las novedades las trae Juan y es todo lo que hay.